Como acostumbro, tú, sin volverte a mirar, ni siquiera hablar, como acostumbras, yo, casi sin querer, tu pelo no sé, como acostumbro, tú, volviste a dormir, como acostumbro. Como acostumbro, todos los días, voy a fingir, a sonreír, como acostumbro, voy a llorar, como acostumbro, conmigo voy a vivir, como acostumbro, volveré a reír, como acostumbro. Después, el sol se irá, tú no volverás, como acostumbro, harás, sola, yo me iré a acostar, y te esperaré, como acostumbro, mi llanto, esconderé, y te besaré, como acostumbro, todo, todo queda igual, como acostumbro. Como acostumbro, pronto entrará, la paz será, y fingiré, como acostumbro, te sonreirá, como acostumbro, te acostará, como acostumbro, tú me engañarás. Como acostumbro, como acostumbro, me engañarás, como acostumbro, me engañarás. Como la postura me fingirá Como la postura Como la postura me sorpreirá Como la postura tú te acostará Como la postura tú te acostará Como la postura Como la postura ¡Ya!